Esta es la información para empezar el día este miércoles 10 de enero en Meganoticias TV. A partir del lunes 8 de enero se agregaron al Diario Oficial de la Federación 20 decretos para declarar áreas naturales protegidas distribuidas en todo el país, de las cuales tres de ellas se encuentran en Nayarit. Próximo domingo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones en Nayarit con la instalación de 1.800 casillas, donde se requiere la presencia del menos 20.000 funcionarios de casillas, en las cuales se abrirá una tercera convocatoria porque existe poca participación. Prestaciones como el arcón navideño, así como otras fuera de las que establece la ley, se encuentran detenidas de pagarse por gobierno estatal hacia los sindicatos hasta que se llegue a una resolución. Durante 2023, personal de bomberos y protección civil del Estado reportó un registro total de 1.485 incendios, así como 507 accidentes vehiculares y 1.417 servicios prehospitalarios, además de colaborar en el rescate de 161 personas en vía terrestre y 203 rescates acuáticos. Derivado de la poca convocatoria que se tuvo en Nayarit en cuanto a la regularización de los autos chocolate, el gobierno federal autorizó la entidad a una ampliación hasta el próximo de Mize Marsu.